Vanesa Costa te ofrece efemérides con acento venezolano. En 1873 nació el sacerdote filántropo Santiago Florencio de Machado, mejor conocido como el Padre Machado. En 1873 se realizó el primer censo en Venezuela. La medición en ese entonces determinó un total de 1.784.194 habitantes. En 1874 se inauguró la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas. En 1925 nació Clemencia García Villasmín, quien fue pionera en la radiología en Venezuela. En 1954 nació Ernesto España, boxeador y séptimo campeón mundial venezolano en boxeo. En 1967 nació la actriz Mayra Africano. En 1974 nació María Alejandra Requena, animadora, periodista, ganadora de dos semiawards, autora del libro Elijo Ser Feliz, conferencista y expresentadora de CNN. En 1983 se inauguró la Plaza Caracas, aquí en la ciudad capital, por allá en las inmediaciones de las torres del centro Simón Bolívar. En 1989 fueron ingresados al Panteón Nacional los restos mortales de Teresa de la Parra. En 2010 murió Domingo Masa Zavala, periodista, economista y quien fuera director del Banco Central de Venezuela. Y ese mismo año Ana Elizabeth Mosquera se convirtió en la sexta venezolana en ser coronada Miss International. Y en 2017 en delinciarte ganó el guante de oro de la Liga Americana de Major League Baseball. Y hoy, 7 de noviembre, es el Día Internacional de la Física Médica, el Día del Obrero Educacional en Venezuela y también el Día del Periodista Deportivo. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Somos tu voz.